Es todo aquello que tiene relación con el Islam, con el Din, y todo aquello que tiene que ver con esta nación que asume esta responsabilidad. El tema del Masjid del Aqsa, cuando hablamos acerca del Masjid del Aqsa, estamos hablando acerca de los profetas y mensajeros. Y también estamos hablando acerca de la primera Qibla, la primera orientación o dirección hacia donde rezaban los primeros musulmanes. Hoy estamos hablando acerca de la Mesquita del Aqsa. Hoy recordamos que les estoy hablando de un lugar muy cercano a Bait el Maqdis. Sabemos que el Masjid del Haram, el Mecca, es un mezquita sagrado, bendecido por Allah. Pero la Mesquita del Aqsa, Allah subhanahu wa ta'ala, colmó de bendiciones a todos los alrededores de la Mesquita del Aqsa. ¿Quién puede determinar la distancia que Allah subhanahu wa ta'ala alrededor de Bait el Maqdis? Dijo el Mufti que cada persona que tiene un buen juicio o una persona que tiene capacidad y está pensando en Bait el Maqdis, está pensando en Bait el Maqdis y está apoyando a Bait el Maqdis, esta persona es una persona cercana de Bait el Maqdis. Entonces, estés donde estés, si tú tienes atención hacia Bait el Maqdis y tu esfuerzo también lo diriges hacia Bait el Maqdis, tus caridades, entonces tú eres de aquellas personas que están en los alrededores de Bait el Maqdis y nosotros estamos en el Sham, en la Gran Siria y esta es una tierra bendita por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, juro por el monte de Tur y por el aceitón, por la oliva. Y Allah subhanahu wa ta'ala cuando juro por algo, eso nos indica la importancia de esta cosa o de este lugar. Allah subhanahu wa ta'ala cuando juro por este lugar, los sabios dicen que son los alrededores de Bait el Maqdis y la verdad, Bait el Maqdis es uno de los lugares que Allah subhanahu wa ta'ala juro por él. Y también Allah subhanahu wa ta'ala como juro por Bait el Maqdis también juro por Mecca, por la mezquita sagrada en Mecca. Entonces tenemos tres lugares sagrados por los cuales Allah subhanahu wa ta'ala juro para indicarnos el valor y la grandeza de estos lugares y la posición ante Allah subhanahu wa ta'ala de estos lugares. La mezquita del Aqsa o Bait el Maqdis es uno de estos tres lugares por los cuales Allah subhanahu wa ta'ala juro. Y la palabra Bait el Maqdis es la ciudad de Bait el Maqdis quiere decir la casa de la santidad porque Allah subhanahu wa ta'ala santificó este lugar, esta ciudad. Y por los muchos mártires que están, que han ascendido desde ahí, desde este punto del mundo. El profeta, sallallahu wa ta'ala salam, preguntaba al ángel Gabriel cuando, en el viaje nocturno, porque el ángel Gabriel era el compañero del profeta, sallallahu wa ta'ala, en este viaje nocturno, cuando lo llevó desde la mezquita sagrada en Mecca hasta la mezquita sagrada en Bait el Maqdis, en Palestina. Y cuando olió, sintió un olor tan bonito, tan agradable. Entonces preguntó al profeta, sallallahu wa ta'ala salam, ángel Gabriel, ¿cuál es este olor? ¿de quién es este olor tan agradable? Dijo el ángel Gabriel, esto es el olor del alma de aquella mujer que estaba sirviendo al faraón, pero era una mujer creyente, una mujer viadosa. Y el faraón, cuando supo que ella era una mujer creyente, le mató y murió como una mártir. Allah, sallallahu wa ta'ala, le recompensó. Esto nos indica que las almas de los mártires están por encima de Bait el Maqdis. Cuando subió, cuando ascendió el profeta, sallallahu wa ta'ala salam, sintió este olor agradable. Y el profeta, sallallahu wa ta'ala salam, cuando en el viaje nocturno, dirigió la oración, dirigió a todos los profetas y mensajeros en Bait el Maqdis. Aunque sea más sagrado que Bait el Maqdis, Allah, sallallahu wa ta'ala, quiso señalar y denotar que este lugar es una herencia para los musulmanes. Porque es la tierra de los profetas y mensajeros, generalmente. Cuando estamos hablando acerca de Bait el Maqdis, estamos hablando acerca de esta herencia, y acerca de este sentido. Estamos hablando acerca de esta posición tan elevada ante Allah, sallallahu wa ta'ala. El imam al-Auza'i era un sabio que esforzaba mucho intelectualmente y también con su esfuerzo corporal, luchando para defender Bait el Maqdis. Y dijo que las personas que viven en Bait el Maqdis, y viven en los alrededores de Bait el Maqdis, están en un lugar sagrado donde están esperando para defender Bait el Maqdis. Pero con una sola condición, que tenga una intención sincera y una obra buena. Estamos hablando acerca de Bait el Maqdis, y por lo tanto, es el título de la situación del umma, de la situación o el estado de la nación musulmana. Es el criterio de la nación musulmana. Como habíamos dicho. Y cuando estamos ahora leyendo la situación y reflexionando acerca de la situación de los musulmanes, podemos saber realmente cómo es la situación tan terrible de los musulmanes, tan débil. Somos una nación humillada, por lo tanto, los judíos pudieron impedir y pudieron ocupar este lugar sagrado. Y cuando estamos reflexionando, no vamos a encontrar que esta nación es una nación viva. Solamente algunas personas musulmanas que tienen la intención y se esfuerzan para ayudar a la mezquita del Atsa. Por lo tanto, podemos encontrar unos países que están negociando contra el Masjid al-Aqsa y contra Palestina. Y diciéndonos, pretendiendo engañarnos, diciendo que ellos están esforzando para liberar a Betelmanes. Y verdaderamente hay mucha diferencia entre aquellas personas que están diciendo cosas y están actuando contra estas palabras. Sí. Y nosotros podemos ver cómo es la política en que vivimos hoy en día. La política robó la bandera de Betelmanes y perdieron la dirección hacia Betelmanes. Y nosotros, como los herederos de esta herencia, somos casi dormidos o muertos. No reaccionamos para salvar a Betelmanes por la ignorancia que tenemos. Y lo peor que esto es que muchos musulmanes están vendiendo esta bandera, la bandera y el título de Betelmanes. Y están vendiendo sin que ellos tengan necesidad. Son países ricos. Allah subhanahu wa ta'ala les dio con abundancia, pero aún así están vendiendo sus valores, sus principios islámicos. Y no están ni siquiera cerca de Betelmanes. Más bien, están lejos de Betelmanes y están negociando con este asunto tan importante que le corresponde a todo musulmán. Y los países árabes siempre, en todas sus reuniones, tenían el asunto más importante, es Betelmanes. Y hoy podemos imaginar que la política quiere desatenderse, quiere deshacerse de este asunto tan importante. Como si estuvieran cansados, lamentablemente. Pero les doy la buena nueva, que muchos, muchos de los musulmanes, aunque no son gobernantes, Betelmanes vive en sus corazones. Sean personas pobres o personas que son comerciantes, o personas que Allah subhanahu wa ta'ala les dio riquezas, y personas también de todo, de toda clase, de todo tipo de personas que tienen vivo el Betelmanes, tienen vivo en sus corazones. Y es muy bueno que reflexionemos acerca de las ayat en el Sagrado Corán que hablan acerca de Betelmanes y Filastín. Y cuando encontramos que la nación musulmana está aferrando en el Islam y en sus principios, vemos que Betelmanes está libre y está en una posición muy elevada. Y cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala, acerca de la primera ocupación de Betelmanes, dijo, les enviamos, cuando Allah subhanahu wa ta'ala estaba hablando acerca de aquellas personas que son corruptoras, corruptas, que siembran la corrupción en la tierra y que iban a ocupar Betelmanes, dijo, enviamos a unos siervos nuestros para sacarles de esta tierra sagrada. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, Él es quien envía siervos suyos. Cuando dijo, ibadan lana, no son siervos, no son esclavos de sus pasiones, ni esclavos de las riquezas, ni esclavos para gobernar, ni son esclavos de la comida y la bebida y la vestimenta, no son esclavos de la vida mundial. Sí, son siervos de Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Porque algunos dicen, queremos vivir, queremos hacer un trato con Israel para vivir, para vivir con tranquilidad. ¿Para qué quieres vivir? ¿Con humillación? ¿Sin fe? ¿Sin religión? ¿Acaso la vida solamente para comer y vivir y nada más? La vida real es que uno tiene que vivir con honor. Tiene que vivir sus años y después de la muerte su historia. Será una historia honorable. Que la gente le recuerda como una persona honorable, una persona respetuosa, una persona con valores. Hoy en día recordamos a los sabios, a los mártires, a los piadosos. Allah subhanahu wa ta'ala, a esta clase de personas les da una vida después de su muerte en los corazones de la gente, en las mentes de la gente, en las conciencias de la gente, como si estuvieran viviendo hoy en día con nosotros. Entonces, Bait el-Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala envía siervos suyos. Allah subhanahu wa ta'ala envía siervos suyos que pueden liberar a Bait el-Maqdis. Ahora la pregunta, dirijo esta pregunta hacia mí mismo, y hacia ustedes, y hacia todo musulmán. ¿Acaso nosotros somos siervos verdaderos de Allah subhanahu wa ta'ala? Para que Allah subhanahu wa ta'ala nos otorgue este honor, esta gran responsabilidad, que es honor para nosotros. ¿Acaso somos siervos verdaderos de Allah subhanahu wa ta'ala en todo aspecto de nuestra vida? Pensamos y reflexionamos antes de actuar, antes de hacer cualquier acción, si es halal o haram, si es permitida o prohibida. acerca de nuestras miradas, acerca de nuestros bocados que estamos comiendo, acerca de cada palabra, reflexionamos, si es una palabra agradable a Allah subhanahu wa ta'ala o detestable. Cuando nosotros estamos así, estamos reflexionando en todo movimiento nuestro, si es correcto o no correcto, si le complace a Allah subhanahu wa ta'ala o no, entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos mandará la victoria y Allah subhanahu wa ta'ala permitirá que la victoria llegará a la nación musulmana. Entonces debemos realizar estas cualidades tan importantes en nuestros mismos. Entonces la mezquita del Aqsa y la Palestina no les corresponde a los palestinos, nada más. Ni siquiera a todos los árabes, nada más. Sino le corresponde a toda la nación musulmana, a cada musulmán alrededor en todo el mundo. Cada musulmán debe ser una persona sincera para que todos nosotros podamos liberar la mezquita del Aqsa. Cuando los musulmanes en el tiempo de Umar ibn al-Khattab eran musulmanes verdaderos, cuando el profeta, salallahu alayhi wa sallam, estableció la mezquita del Islam, el primer estado musulmán. Umar ibn al-Khattab, después del profeta, salallahu alayhi wa sallam, construyó el estado del Islam en toda la tierra. en la vida de Umar ibn al-Khattab, rodillallahu alayhi wa sallam, llegó el Islam a gobernar casi la... llegó a gobernar casi todo el mundo árabe y más allá de esto, llegó a gobernar también los imperios romano y persa. y entró como una ciudad... se convirtió como una ciudad musulmana, Beit al-Maqdis. Pero hoy en día, hoy en día, cada país musulmán, cada pedazo de la tierra musulmana está separada y vive consigo mismo, no quiere comunicarse con otro país. Hoy, el Irak es un país y Siria otro país, Marruecos, tercer país. Por lo tanto, los hombres pudieron ocupar de nuevo nuestra tierra sagrada y puedo matar a muchas personas por la realidad y defecto. Los primeros musulmanes estudiaron en la escuela de la piedad y sabemos cuando los musulmanes perdieron la mezquita del Aqsa, vino el Salah al-Din y pudo de nuevo unir la nación musulmana y pudo unir la gran Siria con Egipto y pudo orientar a los musulmanes hacia Beit al-Maqdis y la nación musulmana se despertó de nuevo, pudo Salah al-Din liberar de nuevo a Beit al-Maqdis. Y aquí recuerdo algunos momentos de Salah al-Din que nos puede reflejar cómo estuvo esta persona, este líder, cómo estuvo su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando estuvo en una montaña que se llama Akka en Palestina y estaba contando desde esta montaña los barcos de los de los cruzados. Y dijo Salah al-Din Allah es el más grande, vamos a ganar todos estos barcos. Entonces algunos algunos le dijeron a él no has empezado todavía en la batalla y cómo estás diciendo y asegurando que has ganado todo. Dijo él respondió yo estoy aquí por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala por y para Allah subhanahu wa ta'ala y sin ningún interés. Entonces cada persona que es así Allah subhanahu wa ta'ala le da la victoria y esto es verdad. Cuando la nación musulmana y los musulmanes están en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala seguramente Allah subhanahu wa ta'ala les otorga la victoria. Porque Allah subhanahu wa ta'ala no quiere que los los perversos ocupan su tierra sagrada. Nosotros cuando estamos hablando acerca de Palestina estamos hablando acerca de una creencia del musulmán de la creencia del musulmán de una posesión elevada y honorable en el islam. no estamos hablando acerca de asuntos políticos para que vayan las personas políticas y negociar acerca de Palestina porque no es asunto de esta vida mundial sino es asunto religioso. el profeta salallahu aleyhi wasallam dijo cuando hablaba con sus compañeros y le avisaron que los judíos estaban ayunando el día Ashura porque Allah había salvado en esta fecha había salvado al profeta Moisés y a sus seguidores del faraón y su ejército entonces el profeta salallahu aleyhi wasallam nosotros somos más cercanos a Moisés de los judíos porque estamos en el camino verdadero de Moisés de Moisés y hoy en día nosotros podemos decir que somos más cercanos a Moisés que los judíos hoy en día porque estamos en el camino de Moisés el camino verdadero en la religión verdadera de Moisés entonces este asunto es más allá que del negocio político la tierra de palestina es tierra de todos los árabes y tierra de todos los musulmanes la tierra del mensaje de la profecía y el profeta salallahu aleyhi wasallam le dio un título a esta tierra cuando dijo un grupo de mi nación siguen fuertes y siguen personas con cabezas en alto y nadie puede perjudicarles hasta que llegue la orden de allah subhanahu wa ta'ala y fue preguntado donde están cuando llegue la orden de allah subhanahu wa ta'ala y ellos están luchando por la causa de allah subhanahu wa ta'ala sin que sean vencidos y fue preguntado el profeta salallahu aleyhi wasallam donde están ellos respondió salallahu aleyhi wasallam ellos están en bait el maqdis y en los alrededores de bait el maqdis entonces cuando dijo el profeta salallahu nadie les puede podrá perjudicar y también y también dijo las personas que les dejan tampoco les podrían perjudicar les ni la en esos enemigos esto nos indica que ni sus enemigos pueden vencer a este grupo musulmán que está en palestina y que está en los alrededores de palestina sus enemigos no les pueden vencer ni tampoco los musulmanes que les están dejando a solas luchar contra los perversos que han impadido y que han ocupado este lugar sagrado por lo tanto la tierra de Bait el Maqdis que está hoy viviendo en este estado como como se fuera en el lugar más bajo del estado de la nación musulmana en vez de que los musulmanes los países musulmanes se esfuercen para liberar la casa sagrada de Allah y la tierra sagrada inviezan a muchos países inviezan a negociar para vender este lugar este país sagrado pero los creyentes aunque sean muy pocos y sin tener los medios para poder liberar aunque sean débiles aunque están en los ojos de sus enemigos pocos fácilmente para vencer como por ejemplo pero ellos tienen la determinación de Moisés cuando casi fueron alcanzados por el faraón y su gente la gente de Moisés empezó a perder la esperanza y dijo los seguidores de Moisés dijeron pronto seremos alcanzados respondió Moisés no no nos alcanzará porque mi señor está conmigo y me guiará cómo hacer para salvarnos entonces como musulmanes debemos vivir teniendo en nuestros corazones en todo momento la tierra sagrada de palestina hasta que hasta que la nación pueda lograr lograr la victoria y bien llegará llegará la victoria mañana o pasado mañana y va a llegar el día en el que en el que las piedras las rocas y los árboles hablen con los musulmanes indicando el lugar de los que están ahora ocupando esta tierra sagrada y el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo que van a tener guerra contra los judíos y les van a ayudar las rocas y los árboles indicándoles el lugar donde están escondiendo los los judíos mucha gente antes pensaban cómo cómo puede ser esto y no tenía habitantes judíos esto fue antes de 1948 cuando empezó cuando se estableció el estado israelita entonces después de la ocupación de y los judíos de todo el mundo se reunieron allá y se establecieron allá emigrando de todo el mundo este hadith se hace realidad se hace una realidad nosotros podemos participar acaso que si nosotros podemos participar y somos personas que pueden esforzar para lograr la victoria o al menos o al menos de aquellas personas que están preparando que están se están esforzando para aquellas personas que puedan lograr la victoria o acaso nosotros somos de aquellas personas que están lejos de este asunto que están lejos del islam y de esos asuntos la verdad esto es una responsabilidad de los gobernantes y de los habitantes de los mujeres como un asunto corresponde a las mujeres y a los hombres a los pobres y a los ricos y a los pobres a los fuertes y a los débiles a todos los musulmanes anteriormente las mujeres cuando estaban dando de mamar a sus hijos tenían la intención de que este hijo o esta hija sean sabios o sean victoriosos sean personas peadosas sean personas sean personas que pueden hacer el futuro pueden crear el honor y la honra de esta nación pero hoy en día cuando las mujeres solamente están dando de mamar para sus hijos solamente para dormir no para que sean personas participantes en la victoria de toda la nación por lo tanto si nosotros tenemos la intención buena para socorrer la verdad y socorrer su día no 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 cuando dijo mandamos a ustedes cuando estaba hablando a los judíos mandamos a unos siervos nuestros para combatir contra ustedes o judíos y para sacarles de la tierra sagrada hoy en día cuando estamos reflexionando en la situación del mundo de todo el mundo cómo está la injusticia en todo el mundo matando a los débiles matando y humillando a los oprimidos hoy en día ustedes viven tienen en sus corazones viva la tierra de palestina por lo tanto están participando en esta charla que trata de este tema tan importante acerca de y le pido a que nos haga de nosotros de aquellas personas que pueden liberar la mezquita sagrada y que puedan lograr la victoria en la tierra nosotros la verdad no deseamos matar a nadie y no nos creó para derramar sangre sino nos ordena a establecer la justicia y a defender la misericordia y pero por estos valores por la justicia para que llegue a todo el mundo la justicia y la misericordia nosotros sacrificamos nuestras vidas para poder establecer los valores entre la humanidad que benefician a toda la humanidad el islam que es el din de la misericordia la religión de la misericordia y si es necesario algunos musulmanes sacrifican sus vidas para establecer estos valores le pido a los que recompense al shaykh muhammad el sayyid por esta reunión y por este tema tan importante y que allah subhanahu ta'ala les recompense a todos ustedes y que allah subhanahu ta'ala nos haga de las personas que participan en la ayuda de y que participan en defender de y que allah subhanahu ta'ala nos dé la bendición donde estemos y allah subhanahu ta'ala sabe lo que está en nuestros corazones que nosotros deseamos socorrer a los débiles que están en peites oprimidos y nosotros deseamos establecer la justicia en toda la tierra aunque esto nos cuesta nuestras vidas assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh des shaykh muhammad inshallah vamos a hacer una sola pregunta para el shaykh cuál es el veredicto islámico de hacer relaciones hoy en día con el estado de israel como están haciendo algunos países y esta relación que dicen que hacer regresar a la normalidad de la relación entre los musulmanes y no musulmanes dice el shaykh que esta palabra normalidad no es correcta es errónea les pregunto acaso había una relación entre la persona de una tierra que es habitante de una tierra que es una persona nativa y entre el que le ocupa su tierra y quiere echarle matándole en su propia tierra acaso hay relación entre el tirano y el oprimido estos son títulos para engañar para engañar a los musulmanes para engañar a la gente para nombrar las cosas con otras palabras cuando por ejemplo se dicen acerca de la exageración osulia la palabra osulia es una palabra buena pero ellos están diciendo que las cosas buenas son malas y las malas son buenas al nombrar de los valores buenos con palabras malas y al nombrar las obras malas con palabras buenas es prohibido prohibido hacer relaciones con el estado israelita porque uno normalmente puede dejar y tolerar sus cosas pertenencias uno no puede regalar las pertenencias de otras personas y de otra gente hoy en día estos países quieren regalar la tierra que no les corresponde a ellos y esto es un crimen un crimen le pido a la que le recompense bien se jana digo esta prohibición nadie puede hacer relación con los judíos en cualquier lugar del mundo judíos no es igual ustedes por ejemplo allá en panamá o en cualquier país pueden hacer relación con los judíos pueden tratar bien a los judíos no hay prohibición en eso estoy hablando específicamente acerca de los tiranos que están ocupando palestina los judíos que están ocupando la tierra de palestina pero ustedes por ejemplo allá en panamá o en cualquier lugar del occidente están tienen negocios con los judíos o con cualquier otra persona cristiana o lo que sea no pasa nada si uno piensa y dice esto la persona que le estoy tratando él está ayudando a su estado sionista te pregunto y te digo a usted le digo a usted usted por qué no por qué no haces lo mismo por qué no ayudes a tus asuntos a tus principios a los palestinos también dice hay otra pregunta una hermana dice que yo siento que todo lo que sucede en el masquita del aqsa las cosas buenas me alegran me causan alegría y las cosas malas las calamidades también me causan tristeza dice esto es algo muy bueno que uno tiene vivo este tema de palestina y por qué veinte no es nuestra patria si alguien pregunta por qué tenemos esta atención de veinte y tenemos esta importancia de como si fuera nuestro propio país nuestra propia tierra digo es nuestra paz nuestra tierra es una parte de cada país de cada corazón puro que quale 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 Dr. Ali Tendenamos Este con el dua Tendenamos Sal の y 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 اللهم مكن دينك فينا ومكن لنا في الأرض تمكينة اللهم إننا نسألك يا ربنا من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيره نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نباله نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبه أو يحل علينا صخطه لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا رب اللهم اهدي حكامنا واهدي شعوبنا وولي علينا خيارنا اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم إننا إخوانا لنا وأخوات لنا اجتمعوا معنا عليك اللهم إننا نسألك يا رب أن تحفظهم وأن تحفظ أعراضهم وأن تحفظ دماءهم الله مش في مرضاهم وعاف مبتلاهم اللهم يا رب احفظ عليهم دينهم واحفظ عليهم عرضهم واحفظ عليهم أموالهم اللهم إننا نسألك يا رب أن تعيدهم إلى بلادهم يا ربنا سالمين وأن تهيئ لنا في هذه البلاد أن تهيئ لنا أمنا وإيمانا حتى إذا ما عاد إخواننا وجدوا الأمن والإيمان ووجدوا السلامة والإسلام اللهم إننا نسألك يا ربنا أن تجعلهم نصرا لإخوانهم وأن تجعلنا يا ربنا نصرا لإخواننا اللهم اجعلنا يا ربنا حافظين لأعراضنا اللهم اجعلنا مقيم الصلاة واجعلنا يا ربنا من مؤدي الزكاة واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة